Mi paseñita, no seas tímida, yo quiero hablarte de amor Mario Rocha y su grupo, elegidos, elegidos Si señor Mi paseñita, no seas tímida, ven junto a mí, dame tu mano Quiero abrazarte y besarte y hablarte de amor Mi paseñita, no seas tímida, ven junto a mí, dame tu mano Quiero abrazarte y besarte y hablarte de amor Ven, 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 tomaremos cervecita Ven, 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 yo quiero hablarte de amor Ven, 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 tomaremos cervecita Ven, 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 contigo quiero ser feliz No seas tímida, mi amor Te lo dice Mario Rocha Mi paseñita, no seas tímida, ven junto a mí, dame tu mano Quiero abrazarte y besarte y hablarte de amor Mi paseñita, no seas tímida, ven junto a mí, dame tu mano Quiero abrazarte y besarte y hablarte de amor Ven, 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 tomaremos cervecita Ven, 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 yo quiero hablarte de amor Ven, 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 contigo quiero ser feliz Ven, 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 tomaremos cervecita Ven, 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 yo quiero hablarte de amor Ven, 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 contigo quiero ser feliz ¡Suscríbete! Ven, 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 ven